Bueno, primero con una reflexión, no sé si la escucharon, a ver qué les parece. Dice así, hay cuatro clases de amigos. Está linda la reflexión. Hay cuatro clases de amigos. Un joven pregunta a un sabio, ¿cuántos tipos de amigos existen? Cuatro, respondió Rotundo. Bueno, vamos a ver los cuatro tipos de amigos. Hay amigos como la comida. ¿Qué es como la comida? Necesitas de ellos diariamente. ¿Está bien? Hay amigos que los tenés que ver constantemente. ¿Está bien? Todo el tiempo están con ellos, te apoyan, te ayudan. O son tus amigos. Otros son como los medicamentos. ¿Qué quiere decir? A quien buscas cuando te sientes mal. Hay otro tipo de amigos que la verdad cuando tenés un gran problema, ahí vas y como que necesitas... A lo mejor no lo ves todos los días, pero necesitas su consejo. Te vas, es como el medicamento, ¿no? Cuando te sientes mal. Carcero. Hay amigos como la enfermedad. No, no es algo malo. Ellos mismos se encargan de encontrarte. Está bien, no que con la enfermedad que es algo malo. No, sino que hay a veces que no los ve, pero ellos llegan en el momento y te encuentran cuando, no sé, y bueno, y se diga, ah, menos malo, hace tanto que no te veía y es un amigo tuyo. Estamos hablando de cuatro tipos, de amigos, ¿no? Está bien, son amigos. Y el cuarto nivel, dice, y el cuarto son como el aire. Usted le pregunta, ¿como el aire? Preguntó el joven sorprendido. Sí, hijo. Estos amigos son los que no se ven, pero siempre están contigo. Está bien. Hay otros amigos que a veces no los ven, pero siempre están ahí, o no se está bien. Y no sé, ¿cuál sería la metáfora? Entonces, está bien, están ahí en cualquier momento y aparecen justo cuando lo necesitas. Viste, a veces te encontrás con él y justo tenías algo. Antes dijimos lo de los problemas, pero otra cosa. Justo te encontraste con él y era el momento justo, ¿no? Para encambiar palabras. Así que valora a todos y cada uno de tus amigos. Está bueno, ¿no? Me pareció algo simpático. Los cuatro niveles. Entonces, como la comida, como los medicamentos, como las enfermedades y como el aire. Cada uno es otro tipo de amigo. Así que sí.